En este ejercicio me piden lo mismo que en el anterior, que halle un sistema equivalente pero que esté escalonado en filas y después escalonado y reducido. Vamos a ver si además se puede resolver, si tiene solución. Lo primero que voy a hacer es buscar la matriz de este sistema, la matriz ampliada que sería 1, 2, 1, 3, menos 1, 1, 3, 3, 5, 0. 1, 3, 3, 5, 0, menos 2, menos 2, 2, menos 2, 2. Y ahora voy a operar entre estas filas que representan las ecuaciones para ir escalonándolo. Tengo que anular estos dos primero. Si esto no hacen ordenado, no dan mucho trabajo y tienen que ponerse prácticos de manera que esto no los asuste. Esta es la herramienta más básica de esta parte del álgebra. Así que la tienen que dominar y la fuerza, la forma de dominarla es a fuerza de practicar. A ver, yo voy a decir, a la fila 2 le voy a restar la fila 1, cosa que haga 1 menos 1 y sea 0. A esta le voy a sumar el doble de esta, o sea, a la fila 3 le voy a sumar dos veces la fila 1. Menos 2 más 2, 0. La fila 1 la dejo intacta. Esta menos esta es 0, esto menos esto es 1, 2, 5 menos 3 es 2, 0 menos menos 1 es 1. Si a esta le sumo el doble de esta, tengo 0. Esta más el doble de esta es 2. Esta más el doble de esta es 4, menos 5, menos 2, perdón, más el doble de 3, que es 6, me queda 4. Y 2 más el doble de menos 1, o sea, menos 2, 2 menos 2 es 6. Muy bien, ahora debo eliminar esto. Y digo, a la fila 3, ya la 1, no voy a usar la fila 1, voy a usar la fila 2, le resto el doble de la fila 2. Le resto 2 fila 2. Y me queda 1, 2, 1, 3, menos 1. 0, 1, 2, 2, 0. 2, menos 2, 0. 4, menos 2 por 2, 0. 4, menos 2 por 2, 0. Y 0, menos 2 por 1, menos 2. Bueno, ahí estaría reducida, o mejor dicho, escalonada. Si la quiera escalonada y reducida, tengo que anular estos. ¿Sí? Esta. Podría dividir toda esta fila por menos 2, pero ya ahí está, hay algo que no me cierra. Vamos a ver. Vamos a escribirla, 1, 2, 1, 3, menos 1. 0, 1, 2, 2, 1. 0, 0, 0, 0. Divido toda esta fila por menos 2 y me queda 1. Esta matriz está escalonada en filas. Si la quiero reducir voy a anular esto. ¿Sí? No tiene sentido tratar de anular estos, operando con esta. ¿Por qué? Porque acá hay una cosa rara. ¿Ven? Yo podría decir, bueno, sigo las reglas que vengo usando y opero entre esta fila y las anteriores y elimino esto. Lo resto acá, lo sumo allá. Pero acá hay una inconsistencia. Estoy diciendo que 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4 es igual a 1. Acá tengo un problema. Así que ahora vamos a hablar de esto. Primero voy a terminar reduciendo esto, eliminando esto. Voy a decir, a la fila 1 le resto 2 veces la fila 1. Y me queda. 1 menos el doble de 0 es 1, 2 menos el doble de 1 es 0, 1 menos el doble de 2 es menos 3, 3 menos el doble de 2 es menos 1, esto menos el doble de esto es menos 3, 0, 1, 2, 2, 1. Y abajo, nuestra piedra en el zapato. Bueno, acá estaría escalonado en filas y reducido. Pero tenemos un problema con esto. Esto representa una ecuación que dice que 0x1 más 0x2 más 0x3 más 0x4 es igual a 1 o a menos 2. Está lo mismo. Esto es imposible, es un absurdo. No existe ningún valor de x1, x2, x3 o x4 que combinado me den 1. Eso hace que sea un sistema incompatible. No tiene solución. Más allá de que estos dos queden líneos. Ahí hice lo que me pidió el ejercicio. Pero tengo un problema con esto. O sea que si yo quiero buscar una solución, no la voy a encontrar. Bueno, ya que estamos acá, vamos a hablar del teorema de Roger Frobenius. Que me habla de el tipo de sistema que yo tengo de acuerdo al rango de las matrices. La definición de rango, rango fila de una matriz, es... El rango fila de una matriz, una de las definiciones es... La cantidad de filas linealmente independientes que tiene la matriz. No la vamos a hacer largo ahora, pero... Si yo triangulo, si yo hago estas operaciones... Las filas que son linealmente independientes son las que no se anulan. Y acá si dejo de lado estos términos independientes... Se me anuló esta. Esta fila no es linealmente independiente con ellas. Entonces, la cantidad de filas que no se anulan es... El rango de la matriz. Si yo tengo acá el rango de la matriz A. La matriz A es esta parte. Una matriz de coeficientes. Si yo miro solamente esto, veo que el rango es 2. En cambio, si yo tomo la matriz ampliada... Si le agrego los términos independientes... El rango de esa matriz ampliada es 3. Porque esta última fila no se anuló. ¿Ven? Por culpa de este 1. O de este menos 2. Lo podríamos haber terminado acá, tranquilamente. Conclusión. Como estos son distintos, no son iguales. Es un sistema incompatible. No existe solución. Precisamente allá se ve. ¿Qué dice el teorema Rochefort-Venius? Que... Si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada... E igual al número de incógnitas, que en este caso sería 4... X1, X2, X3... Es un sistema... Compatible determinado. Tiene solución única. Si el rango de la matriz... Es igual al rango de la matriz ampliada... Pero es menor que el número de incógnitas... El rango de estas matrices... Son iguales entre sí, pero menor que el número de incógnitas... El sistema es un sistema... Compatible... Indeterminado. O sea que tiene... Infinitas soluciones. Esto... Este método de triangulada... O de escalonar la matriz... Y la combinación con el teorema... Estas tres partes del teorema... Porque si el rango no es igual... Este caso... Es fundamental. Lo vamos a usar muchísimo. Interes... Este es un método deambienta...